¿Cuál ha sido su labor literaria en los últimos tiempos? Obviamente, Margo Mira, en los últimos tiempos tengo un libro que se llama Cronada de Moscas Y que es un viaje a la India que hice y que acaba de salir en sexto piso Y que es padrísimo, cómprenlo Si quieren ir a la India, léanlo, no les queda otra Margo, tú dijiste que eres mediogo y ¿por qué? Pues porque soy bastante asimilada, ¿sabes? Acabo de entrar al cine y vi tantos judíos que dije ¡Qué maravilla! No los conocía Oye, Margo, y tú escribes en La Jornada Una publicación que a veces se muestra antisemita, anti Israel y todo ¿Cómo puedes estar en un medio así? ¿Cómo logras este con...? Mira, cuando ha habido cosas así muy violentas He escrito cosas en contra de quienes escriben cosas violentas ¿Cómo se llama este tipo, Inés? Alfredo Jalife Alfredo Jalife Entonces escribí una cosa en contra de él y me la publicaron Fue completamente libre en ese sentido, ¿no? Pero sí a veces me da mucha rabia, verdaderamente Y a veces digo, bueno, ¿qué hago aquí? Pero pienso que es mi periódico, yo soy periódico de izquierda Creo en él, en muchas cosas y prefiero seguir, ¿no? Pero personalmente no te han causado ningún problema por ser judía No, de ninguna manera No, es un imbécil Jalife, pero no me ha dicho nada ¿Y quién lo ha dicho? Sí, está claro que está, claro, todo el tiempo Oye, Margo, en cuanto a tu labor literaria ¿Cómo concilias el periodismo con la labor literaria de novelista? Mira, lo concilio con la cocina, con el supermercado Escribo todos los días Cada 15 días escribo para el periódico Le dedico una mañana Tengo muchos temas, sobre todo viajes Porque viajo mucho Pero cuando de repente no hay viajes Por ejemplo, hay problemas con la simplificación administrativa Que tienen que estar 10 horas pagando un predial Porque hay 10 cajas y hay 3 empleados, ¿no? Entonces digo, de repente te indigna tanto que escribes un texto Escribo sobre las cosas que me van impactando Sobre películas, sobre cine Digo, películas y cine es lo mismo Pero sobre viajes Sobre problemas que hay en la ciudad Sobre problemas que hay en el país Sobre algunas cosas que me interesan en literatura Hay tantísimo que escribir Que a veces pienso que debería tener una segunda columna semanal Y cuando me tengo que escribir la quincenal No tengo que escribir ¿Y qué sentimiento te provoca el que haya un festival internacional de cine judío? En México Pues que me provoca, ¿en qué sentido? Bueno, me parece muy bien que haya un festival judío en México Creo que hay películas extraordinarias He visto películas israelíes recientemente estupendas No me gusta mucho la que están pasando ahorita No me parece muy buena la selección Empezar un festival de este tipo Con una película, pues mediocre diría yo Infantil, mal hecha Es un poco absurdo Admiro mucho el trabajo que hacen Está muy bien que hagan festivales Pero que cuiden un poco más el tipo de cosas que hacen Ya no me van a creer nunca más Gracias Margo Estuve escuchando que ibas a publicar un libro de poemas en ladino No, en un momento fue un proyecto de poesía en ladino Que se convirtió en una novela que se llama Tela de Cebolla Ah claro, nosotros lo cubrimos Y que salió hace un par de meses Sí, nosotros le hicimos la reseña Sí ¿Y cómo sentiste escribir eso? ¿Es una cosa autobiográfica? Pues tiene bastante de autobiografía Pero es también una biografía ficcionada La gente luego piensa que Tiene que ser como una calca de la realidad Y a veces los escritores escribimos porque nos harta la realidad Así que no, no es una fotostática de mi vida tampoco ¿Qué haces cuando te harta la realidad? Ah pues generalmente me separo de ella un poco Y una de las cosas como mejores para hacerlo Es escribir y jugar con el lenguaje para mí ¿Cuánto tiempo le dedicas a la escritura? Muchas horas al día Todo el tiempo estoy haciendo algo relacionado con la escritura Aunque no todos los días Digo que escribo así grandes capítulos Pero pues toda mi vida gira en torno a eso ¿Y tu pasado, Sefardí, cómo ha influido tu literatura? Bueno, no sé cómo ha influido Pero sí te puedo decir que Mi último libro está totalmente relacionado con una abuela mal encarada Que me hablaba en ladino, en judío español Yo le contestaba en español Y aunque digamos fue una presencia dura en la infancia Al mismo tiempo recibí gracias a ella algo invaluable Que es una lengua arcaica Que es como una lengua secreta que hay abajo de nuestro español contemporáneo Ahora, yo sé que al escribir un libro Muchas veces hay momentos que quedan revelaciones A la hora de escribir un libro Un poco, uno, suceden momentos catárticos ¿Has tenido de esos momentos al escribir tela de cebolla? Pues sí, por supuesto que sí No voy a decir que todo el tiempo Pero uno que otro, sin duda Pero has descubierto cosas de tu familia Por ejemplo, que estaban escondidas Gracias a esta herramienta que es la escritura Bueno, gracias a una serie de viajes que hice Gracias a... ¿A dónde? A Bulgaria Que es el país de mi familia Ellos llegaron a México Después de la historia de las guerras Y ya nunca más volvieron allá Yo perdí a mis padres muy joven Y después tuve la suerte de tener el apoyo de la beca Guggenheim Y con el dinero de esa beca me fui a Bulgaria ¿Y qué encontraste en Bulgaria? Pues la casa de mi madre Y la fantasía de encontrar piezas de un rompecabezas Que se ha quedado incompleto Y que de alguna manera la literatura sustituye un poco eso, ¿no? ¿La comida? Por supuesto, una comida maravillosa Un país que tiene poco turismo Y que más hace seis años que fui Era baratísimo por centavos Comías en mercados Platillos suculentos Y encontré también No sé, como la fisionomía de gente Que me recordaba un poco a mi familia Y sobre todo la posibilidad de soñar un lugar En el que yo hubiera podido nacer Y crecer Si no es por una serie Como siempre pasa De historias que se entrecruzan ¿Qué le aconsejas a gente que quiere escribir? A gente joven que decide ser escritora Que se meta a estudiar con Margo Glanz Ha, ha, ha ¡No! ¡No! ¡No!